Hay. Un nuevo hay en el libro de Isaías, pero esta vez no nos dice la causa del problema. Parece que es Asiria. Lo interesante es que a partir del versículo 2 hay una plegaria. Sí, una plegaria de liberación. Jehová, ten misericordia de nosotros que en ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en el tiempo de la tribulación. Así que desde aquí reaparece el motivo temático de la espera en Dios. Y es que esto de esperar en Dios va relacionado con el temor a Él. Recuerda que esto es muy valioso cuando hablamos de admiración y respeto. Hace que nuestra relación con Él siga creciendo mucho más. Pero creo que una de las cosas que más sobresale en Isaías capítulo número 33 es con relación al juicio que Dios hace entre los justos y los pecadores. El que camina en justicia, versículo 15, podrá habitar en las alturas, versículo 16, donde mora Dios fuego consumidor, quien no se aviene a la maldad. Tal fuego impecable se denomina también llamas eternas. Mírelo en el versículo 14. La pregunta es, ¿y cuáles son las características de los justos? Bueno, en este capítulo hay varias. Veamos una de ellas. Se conducen con rectitud, hablan con integridad, desprecian las ganancias deshonestas, rehúsan los sobornos y se tapan sus ojos y oídos ante propuestas inmorales. Amigos, la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Solo Jesús nos puede otorgar su justicia. Respetemos esa justicia que el Señor nos otorga y vivamos acorde a ella, de tal manera que seamos dignos representantes de Cristo en esta tierra. Soy el pastor Edward Smith y esto es lo que mi Biblia dice en Isaías capítulo número 33. Te esperamos el día de mañana para un próximo capítulo de esta serie. Que Dios te bendiga.